¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Harry y es que parece ser que filtran el mayor error que habría cometido en su visita al Red Carlos III, es decir, a su padre por ese cáncer que se le ha diagnosticado. Vamos a ver todo en relación a este tema y es que parece ser que Ingrid Seward, una de las expertas en casas reales, habría que... bueno, tiene una visión evidentemente mucho más cercana que la nuestra, por mucho que nos informemos a diario, lleva años detrás de ello y sabe perfectamente y los conoce casi como los hubiera perdido y yo creo que vislumbra un poco, nos hace visualizar el gran error que cometió en su momento, en este caso, el Príncipe Harry. Mi gente, comenzamos. Y es que, como decía, Ingrid Seward es una de las personas y una de las voces autorizadas dentro de la Casa Real Británica para poder hablar de ello, tanto en cuanto conoce a la perfección, bueno, todos los entresijos de la familia real británica. Me permitís que os comparta un segundo pantalla y es que nos vamos a hacer eco de la revista, el medio digital de Sam, en este caso. Y dice lo siguiente, el Príncipe Harry necesita dar marcha atrás al Rey Carlos y aprender a dejar de publicitar todo lo que él y Meghan hacen. Aquí hay un par... bueno, tengo un par de cosas que decir, es decir, primeramente, cuando ellos dejan la Casa Real es porque quieren llevar otro tipo de vida y si ellos lo quieren publicar todo porque quieren ser influencer o porque quieren vivir también de vender su vida, pues haya ello. Yo lo que veo mal, yo lo que veo mal es que, aparte de vender su vida, que eso lo veo estupendo, quieran vender la del resto de familiares, en este caso, la familia real británica, William, Kate, Rey Carlos, Camila... ahí es donde veo que fallan. Yo, que se hable de terceros, pues no lo veo, ¿no? Hablar de tu vida privada, todo lo que tú quieras. Oye, pues mira con Meghan, con mis niños, pues tal, pues cual, y nos vamos por aquí, nos vamos por allí. Lo publicamos todo, el minuto a minuto, ¿dónde estamos? Perfecto. El problema viene por publicar todo lo que hace. Lo que sí le ha molestado, y entiendo, al Ray Charles, según esta tal Ingrid Sigward, lo que sí le habría molestado sería el hecho de haber ido para allá, haber gastado una cantidad increíble de dinero para estar media hora. Eso es lo que no ve bien. Es decir, que ha sido como una especie de niñería. El hecho de, oye, podías haber esperado un poco más, según esta tal Ingrid Sigward, lo vamos a leer ahora, espérate un poquito más, no te precipites, no puedes venir porque luego tienes que ir al día siguiente a no sé dónde. Acudo a Canadá, la semana siguiente vienes aquí, con tranquilidad, y nos tomamos algo más que un té, ¿no? Que menos que echar varias horitas, comer juntos, lo típico, ¿no? Para ir otra vez enlazando un poquito. Vale, básicamente, en breve resumen, os he hecho una especie de spoiler de lo que vamos a tratar aquí, ahora con más detalle, por supuesto, ¿no? Suficiente, bueno, es que aquí está traducido de aquella manera. Bueno, el príncipe Harry necesita dar marcha atrás al rey Carlos y aprender a dejar de publicitar todo lo que él y Meghan hacen, más o menos lo que os he explicado. Lo que pasa es que está traducido de aquella manera. Ingrid compartió su opinión sobre el viaje de Harry Ingrid Sigward, la experta en Casa Real, como aquí está Pilar Eire, Jaime Peña Fiel, etc. Para ver a Charles y afirmó que no pudo haber servido de mucho. Es decir, que ha hecho, ha cometido una cagada, tremenda cagada, en hacer un gran esfuerzo para media hora. Digamos que así brevemente sería un poco la cagada que cree que ha cometido cuando podría haberlo hecho de otra manera, ¿no? Se ha advertido al príncipe Harry que haga retroceder al rey Carlos después de su diagnóstico de cáncer, dijo un experto real en la monarca, el monarca, es que dice la monarca, el monarca de 75 años fue diagnosticado recientemente con cáncer después de que la detectaran la enfermedad durante esa operación de agrandamiento de próstata. En un comunicado, el palacio de Buckingham dijo que se observó otro tema preocupante después de que Carlos pasara tres noches en el hospital el mes pasado. Las pruebas realizadas han revelado una forma de cáncer, añadió el palacio. Mientras vimos al príncipe Harry correr al Reino Unido desde Los Ángeles, aquí viene un poco el tema, para estar al lado de su padre, de su padre, no sé por qué dice sus padres, Ingrid Siguar, editora en jefe de la revista Majesty, aplaudió la decisión del príncipe de volar miles de millas desde su casa de California para estar al lado del rey, pero solo se reunió con su padre durante 30 minutos. Aquí estaría el problema. Ingrid le dijo a Fabulous el estrés del comportamiento impulsivo del príncipe Harry, esto es lo que nos recuerda otra vez, y por eso si se estuviera planteando regresar Harry a la vida real británica, yo creo que le dirían que no. Sigue siendo impetuoso, impulsivo, alocado, y eso es lo que no quieren de nuevo. Y sobre todo eso, lo publican todo. Entonces eso no casa con la, valga la redundancia, casa real británica, ni ninguna casa real, ¿no? Imaginaros que la infanta Leonor o la princesa Leonor, o sea, perdón, la princesa Leonor o la infanta Sofía estuvieran haciendo lo mismo que Victoria Federica, ¿no? Fotitos por aquí, fotitos por allá, mira lo que me voy a comer, estoy de discoteca con mis amigas, me hago fotos con un famoso chico guapo, constantemente influencer, actores, actrices, no sé qué, no sé cuánto, y sería un poco, estaría un poco decoroso. Es verdad que es una vida normal, una vida de jóvenes, pero digamos que para ser reyes y reinas, princeses, príncipes y princesas, pues no estaría bien visto, ¿no? Entonces aquí sí que es verdad que es muy impulsivo el príncipe Harry, lo sigue siendo, y yo lo que, antes de que esta señora leyéramos este artículo hoy, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, de verdad, me parece muy lastimoso haber recorrido medio mundo para llegar a ver a tu padre y tan solo estar media hora, o sea, es como para quedar bien, ¿no? Es verdad que ya luego hemos visto gestos desde Canadá con la entrevista, que era mi familia tal y cual, pero a mí se me queda un poco a media. Yo creo que, digo, bueno, vale, ha sido muy impetuoso, pero va a volver la semana siguiente, va a ir con los niños, con Megan, perfecto. Pero es que no está siendo así, al menos de momento, oye, mañana va, me callo, perfecto. Pero en un principio me parece que lo que dice Ingrid lleva mucha razón. De hecho decía, ¿vale? Y cito palabras textuales. El estrés del comportamiento impulsivo del príncipe Harry no puede haber ayudado a la salud del rey. Él ama a su hijo, pero nunca sabe qué va a hacer a continuación. Este es un poco el problema que tiene tanto Harry como el rey Carlos. El rey Carlos, pues tiene una edad avanzada en la cual no entiende ciertas actitudes de un joven alocado como su hijo, viendo además la comparativa con William, que bueno, siempre ha llevado una vida más tranquila y demás. Se dice de lo del alcohol y tal, pero bueno, que digamos que eso era más de puertas hacia adentro y lo que ha hecho Harry era más de puertas hacia afuera, en plan Froilán, ¿no? Ya lo conocemos. Para un hombre de su época, este año hace los 76, la idea de que alguien vuele 11 horas a través del Atlántico. Para verlo durante menos de una hora es una locura. La huella del carbono, el coste de los vuelos de ida y vuelta en primera clase, más de 6.000 libras. Es decir, estaríamos hablando pues prácticamente de 7.000 eurazos, 7.000 dólares, ¿vale? De segundos de donde nos estéis viendo aproximadamente. Y el estrés mental para alguien tan sensible como Harry no es lo que su padre hubiera deseado. Evidentemente hubiera deseado quizás algo más, con más tranquilidad, verlo más tiempo. ¿En media hora? ¿En media hora o 45 minutos que se está hablando? Después de no verte con él desde el entierro de la abuela. ¿Qué da tiempo? ¿En media hora? Porque es que yo no sé, yo me veo con un vecino y tengo prisa para empezar un directo. Al final muchas veces empiezo tarde porque digo, hostia, es que me enrollo a media hora con el vecino. Media hora, pero es que ha sido un visto y no visto. O sea, un visto y no visto no hemos hablado nada y nos hemos quedado con ganas de continuar. Entonces yo digo, a un padre con el que hace que no ve meses y meses y quitando esa ocasión, años incluso. Incluso, ¿cómo no estás con él comiendo, tomándolo el té por la tarde, ostras, echar 4 o 5 horas como poco, que tú digas, uff, mañana no me voy, mañana vuelvo a ver a mi padre. Y pasado ya si acaso me voy, pero necesito un poquito más, ¿no? Bueno, me imagino que habría sido mucho más feliz si Harry hubiera esperado, dice Ingrid Seward, un poco y luego hubiera pasado un tiempo agradable con su padre durante su recuperación. Por supuesto fue conmovedor que Harry corriera hacia su padre, pero en realidad no pudo haberle hecho menos bien a ninguno de los dos. Es decir que al final, tanto el uno como el otro se han quedado con la sensación de, nos hemos quedado a media, qué poquito, qué poca cosa, qué pena, qué lástima, ¿no? ¿Hasta cuándo no te voy a volver a ver? Porque claro, se me ha hecho media hora, imaginaros, ¿no? No solo esto, sino que el experto real añadió que Harry debería aprender a vivir su vida sin hacer público todo lo que él y su esposa Meghan Markle, de 42 años, hacen. Es algo que evidentemente, pues por diferencia generacional y sobre todo también porque viene de una época muy antigua en la cual el rey Carlos, pues no había redes sociales y esto lo ha venido un poco grande. Aparte que no es lo mismo las redes sociales en un famoso aluso que en un príncipe. Hay que llevarla de otra manera, ¿no? Pero por eso precisamente y por las críticas sobre el racismo sobre Meghan Markle, un poco por las dos cositas, pues decidieron no continuar en la Casa Real Británica, como es lógico. Bueno, continuó esta señora diciendo, Harry necesita dar marcha a Tales y aprender a vivir su vida sin publicar todo lo que él y Meghan están haciendo. Esto sería importante, pero no por nada, sino por el tema de la Casa Real. Pero que si él se ha desligado, que haga lo que le dé la gana. En mi opinión, que haga lo que le dé la gana. Yo, mientras que no, por ejemplo, en mi opinión, mientras que no afecta a Tercero, es decir, mientras que no habla del rey, del hermano ni de Kate Middleton, que haga lo que le dé la gana. O sea, es que él no está condenado a vivir una vida de príncipe si no quiere, ¿vale? Que se le dice príncipe porque lo es y tal, ¿vale? Pero que realmente, y es el quinto en la línea de sucesor y a todo lo que queráis, pero que no, que no, nada, nada. Que haga lo que le dé la gana, siempre y cuando no hable mal de Tercero, de su familia, que haga lo que le dé la gana. Yo entiendo que esta señora, que también es mayor, evidentemente, estamos hablando de una Pilar Eire aproximadamente, para que me entendáis, de edad, también. Yo creo que tiene que tener más de 70 años. Pues evidentemente tira también un poco para lo clásico de, no, pero es que no tiene que salir tanto, no, no. Que haga lo que le dé la gana. Ahora bien, no pretendas ganar dinero de la Casa Real Británica, sino te acotas a lo que hay, ¿no? Bueno, quizás un poco de humildad podría darle más popularidad que sus interminables anuncios de relaciones públicas. Evidentemente, yo creo que sí, ¿no? Bueno, se produce después de la reciente y explosiva entrevista de Harry en la que el príncipe reveló sus esperanzas de que la lucha contra el cáncer de Carlos sane la brecha real. El duque de Sasse se sentó para una amplia charla por primera vez desde que Carlos propuso todas sus tareas públicas. Bueno, y esto yo no sé lo que hay dentro del reinado de 18 meses de Carlos antes del shot de cáncer. 8 de septiembre del 22, el mundo quedó de luto. El 29 de septiembre sería la coronación seguramente, ¿no? El entierro, la coronación, bueno, hace una especie de breve resumen ahí, ¿no? Bueno, mi gente, pues esto sería todo. Bueno, nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. La verdad que, bueno, seguimos muy pendientes de cualquier foto, de las primeras imágenes de Kate Middleton, que, bueno, están costando verla, pero bueno, estoy seguro y estaré al tanto de todo para ver cuándo es esa primera imagen en la cual, pues bueno, podamos verla paseando por los jardines de Sandringham. Por lo visto, dicen, dicen, ya lo informamos en el día de ayer que ya está paseando, se lo dijeron los médicos, que ya podía pasear por los jardines y es verdad que, oye, a no ser que esté en el patio trasero, no la hemos visto aún, ¿no? Bueno, esperemos poder verla pronto y poder salir de dudas, ¿no? Salir de dudas porque creo que tenemos mucha duda acerca de su operación, realmente de qué ha sucedido en esa operación. Y bueno, mi gente, nada, simplemente agradeceros a todos los que se estáis suscribiendo. Recordaros mis otros canales, Enrique García 2.0, donde estamos metiendo todo el contenido de Cotilleva, aunque aquí en los directos también estamos hablando de la última hora. Antonio Tejado, en fin, un poquito de todo lo que concierne al Cotillo día a día. Y en Info Influencer también estamos metiendo mucho contenido muy bueno de la Casa Real Británica, quizás con otro enfoque. Mi gente, os invito a que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!